Muy buenas tardes, bienvenido al Lugar Santísimo, una cita con Dios. Mi nombre es Cristóbal Manuel Suárez Díaz y yo quisiera verdaderamente bendecir a ustedes por este medio, mirando la necesidad que tenemos de Dios en medio de esta pandemia, en medio de tantas dificultades que el mundo está pasando. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes de la información a la convicción del poder y del amor de Dios. Hay una historia que quiero traer a colación en esta tarde, que la Biblia nos habla en el libro de Marcos 10, 46, y es la historia del ciego Bartimeo. La Biblia dice que Jesús venía de Galilea y llegó a Jericó. Él iba rumbo a Jerusalén. En aquel lugar había muchos méndigos o mendigos, y la Biblia habla de uno llamado Bartimeo. En arameo quiere decir hijo sin honor. O sea, Bartimeo, dice la Biblia, hijo de Timeo. Entonces, Jesús iba con sus discípulos y Bartimeo, el ciego, había escuchado de Jesús. O sea, Bartimeo tenía una información, porque estamos hablando de la información a la convicción del amor y del poder de Dios. Entonces, los mendigos, y se puede decir mendigos, siempre estaban a las afueras de la ciudad. Entonces, Jesús salió de Jericó rumbo a Jerusalén. Y, repito, la información que tenía Bartimeo era que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagro, que el Hijo de Dios venía, digamos, mostrando la gloria del Padre. Entonces, este hombre, informado de que Jesús iba a pasar por ese lugar, empezó a prepararse. ¿Sabes? En la vida nosotros tenemos que prepararnos, a pesar de estar ciego, prepararnos. Para ir de la información a la convicción de lo que es Dios, su existencia, su amor y su misericordia. Y cuando ya Jesús estaba cerca, como no veía, Él empezó a clamar a gran voz. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se dan cuenta ustedes? Bartimeo, Hijo sin honor, pero ahora está clamando a alguien que tenía honor. Porque estaba hablando de la genealogía, de dónde venía Jesús. Jesús venía de la tribu de Judá, y recuerda también donde perteneció David. Pero cuando Él empezaba a clamar, la gente lo mandaba a silenciar. ¿Sabes? En esta vida, en medio de dificultades, tú empiezas a clamar a Dios. Pero muchas veces las circunstancias te van a silenciar. Yo no sé qué está silenciando tu vida en estos tiempos de pandemia. Pero entre más le mandaban a callar, el más gritaba. ¿Sabes? ¿Sabía o no sabía Jesús de la necesidad de ese hombre? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que sabía la necesidad de ese individuo que su papá lo había abandonado. ¿Sabes una cosa? Ese clamor de Bartimeo paró a Jesús. ¡Stop! ¡Paró a Jesús! Yo te pregunto hoy, tú que me estás viendo. ¿Tú no crees que Dios, tus oraciones, tu clamor, aunque conozcas o no conozcas al Señor? Yo no sé cuánto van a mirar este video. Pero tu clamor va a parar. O sea, Dios va a colocar atención a tu clamor. Jesús se paró, pero lo mandó a llamar. ¿Sabes? Yo reflexionando en ese pasaje bíblico, yo me pregunté. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué no fue directamente? Y le dijo, ¡Ey, ciego, recibe la vista! No, Jesús le mandó a llamar. ¿Sabes? Nos hacemos preguntas en la vida. Tanto que clamo, tanto que clamo. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Sabes? Yo creo que es una idea distorsionada que tú tienes del amor y del poder de Dios. Jesús lo manda a llamar. Ahora, la Biblia no describe con quién lo manda a llamar. Pero posiblemente con estos quienes lo mandaban a silenciar. Y sabes, a mí me impactó que el milagro no fue instantáneo. Le dijeron a él, allá donde estaba, porque estaba mendigando y estaba en el suelo. Número uno, ten confianza. Número dos, levántate. Y número tres, te llama. Ahora, note lo siguiente. Nosotros somos dados a tener, a buscar respuestas inmediatas. Soluciones inmediatas. Sabes, yo no sé cuánto tiempo llevas encerrado. Yo llevo cinco meses. Yo salgo mucho en mis labores como predicador y otras labores en el deporte. Pero yo llevo cinco meses encerrado aquí en el apartamento. Y he aprendido, verdaderamente, de Dios, lo que no he aprendido casi en treinta y pico de años, de conocerle a Él. Y te das cuenta, tres palabras interesantes. Número uno, ten confianza. Número dos, levántate. Y número tres, te llama. Ahora, este hombre con autoestima por el suelo, un mendigo, dicen los estudiosos bíblicos que posiblemente era hijo de un hombre millonario. Pero ahora está abandonado. Tú te has olvidado que somos hijos del dador de la vida, del dador, el que hizo el cielo y la tierra. Nosotros tenemos un Padre que tiene su mano extendida todavía para que nosotros vayamos a Él y nosotros podamos expresar nuestras necesidades. Otra vez repito, hubiese sido yo para ayudar a alguien, ya como soy yo humano, no soy Dios, pero Jesús estaba esperando que Bartimeo tomase las decisiones que le concedía a Él como ser humano. Posiblemente tú estás esperando que Dios te haga todo. Posiblemente tú quieres que Dios te dé todo en bandeja, pero afortunadamente Dios nos creó con una libre elección de decidir. Nosotros tenemos que decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, aunque Dios no quiere que hagamos lo malo, pero tú decides en la vida. Sabes, Bartimeo, estas palabras lo afectaron para bien. Ten confianza, levántate y te llama. ¡Wow! Un hombre con autoestima por el suelo, ahora Él había preparado su corazón para ese momento. Sabes, muchas veces tú y yo nos preparamos el corazón para eventos y sucesos donde Dios quiere mostrar su amor. Sabes, Él se levanta y sabes una cosa, Él arroja la capa que lo identificaba como por Diosero. ¡Wow! Y sabes, vamos a simplificar porque yo creo que son 10 minutos que tengo para compartir con ustedes. Arrojó la capa, se levanta y Él va a Jesús. No sé si es lo siguiente, arroja algo que lo identifica como por Diosero, como mendigo. Ahora, posiblemente en esa capa que se usaba para el frío, Él tenía las dragmas o monedas que le daban como mendigo, pero a Él no le importó, arrojó la capa y por ende arrojó lo que tenía ahí en la capa. Sabes, muchas veces tú tienes que arrojar cosas, áreas en tu vida que te dan una falsa identidad. Y sabes, juega Jesús este proceso, ¿eh? Y le preguntó, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, recobrar, quiero recobrar la vista. Sabes, había perdido la visión, había perdido la visión. Y sabes, tú y yo hemos perdido la visión en la vida. Y Jesús dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Este hombre fue específico con Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser específicos. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y sabes qué? Y la Biblia dice, y seguía Jesús en el camino. Pero al inicio estaba junto al camino, pero ahora seguía Jesús en el camino. En poca palabra, siguió a Jesús hasta Jerusalén. ¿Sabes? Te bendigo en estos momentos, oro por ti, para que tú pases de la información a la convicción. Él tuvo información de Jesús, pero después del milagro, Él se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Pasa de la información, entrega tu vida al Señor, tus necesidades serán suplidas. Dios te bendiga, felicidades, y te deseo que pases de la información a la convicción que Dios es real, que te ama, nos ama, y quiere lo mejor para ti y para mí. Bendiciones.